Hoy vamos a cómo hacer slime. Bueno, lo primero que vamos a necesitar va a ser platos, Tide, que es el de gente para lavar la ropa, pegamentos, pintura, cucharas o algo para menearle y una crema de afeitar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a echar el pegamento en este. No le echen tanto porque luego si le echen tanto se les va a menear el slime. Está casi como así. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a echar la crema de afeitar. Entonces, le echamos. Le tienen que echar más o menos muchita, pero no tanto porque luego se va a hacer mucho. Ahora vamos a empezar a menear hasta que nos quede como algo pegajosito más. Y lo tienen que probar. Vamos así a empezar a menear. Si les queda como así es porque ya se les está haciendo. Y vamos a necesitar echarle un poquito más. Ya que se quede muy líquido. ¿Eh, no lo sé que le echamos en todo el plato? No, no lo sé. Y vamos a empezar a menear así. ¿Le echamos en todo el plato? No. Y lo vamos a empezar a menear así. Como ven aquí se está quedando como no sé. Más o menos. Y así que le vamos a seguir usando hasta que se haga bien. Y así que le vamos a echar muchito hasta que nos vaya quedando como una consistencia bien. Aquí como ven hay unas burbujitas que son en potas normal. Si te, si es que te pasare. Bueno. Lo hacemos a menear así. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a echarle pintura. En nuestro caso le vamos a echar pintura pues roja. Como ven aquí así ya está la pintura. Mi amigo acá le está echando la pintura. Y así es como tiene que ir saliendo. Y luego una vez que ya lo tengan así vamos a empezar a menear. Por toda la slime o la consistencia que tengamos. Y vamos a empezar a notar que pues está volviendo de color. La nuestra creo que será rosita ya que como ven con rojo combinado con blanco se hace rosita. Y pues aquí se está haciendo rosita. Si lo están haciendo dentro de su casa tengan cuidado. Pongan como tal vez una toalla o alguna cosa. Sí, para, para, para si se las tira un poquito. Pues no se llene su mesa o su tapete o su piso. No lo estamos haciendo fuera en el porche. Así que está bien. Como ven aquí ya está quedando rosita. Una vez que ya está así rosita vamos a hacer otra cosa que va a ser. Y luego así empezamos a menear. Como ven aquí ya está quedando muy así como muy bien. Así es como debe de estar. Luego vamos a empezar a menear y vamos a empezar a notar que se está haciendo como cremosita. Como ven aquí ya está quedando como muy cremosita. Cuando ya no quede nada, tienen que cuidar de que no quede nada blanco, que quede todo del color que ustedes quieran. Y si no lo van a poner pintura, bueno con el tie se puede hacer un poquito azul, pero tal vez les quede blanco. Bueno, ahora lo que haremos es que lo vamos a echar un poquito de tie, que es el de gente así para lavar la ropa. De este, lo encuentras así acá en el paso, donde estemos nosotros lo encontramos en así como en tiendas como la Guadalma, la Dola, bueno en muchas partes. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a echar muy 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 poquitito al principio. Lo vamos a esparcir así, no tantote porque si le echamos mucho se nos arruinará la slime. Así que empezamos a menear. Aquí empezamos a menear. Y si todavía no está saliendo como aquí, pues le vamos a echar un poquito más. Pero tengan cuidado de que no le echen tanto porque si le echan mucho se nos arruina la slime. Bueno, como ven acá mi compañero lo está echando. Ya, 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 ya. Y pues ojalá que no salga la slime. Bueno, vamos a echarle aquí más slime. Más slime, más tight. No le echen tanto test porque como ustedes saben se les puede arruinar la slime y va a salir mucho muy mal. Aquí a mi amigo ya de él le está saliendo la slime, como pueden ver. Y a mí más o menitos porque... ¿Te bañaste este rato? Tres. Bueno, aquí le voy a dejar un poquito de... Ya está bien. ¿Está jodiendo? ¿Sí tiene este rato? ¿Bien? Y pues... Muy, 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 muy rosita, como... Sin color. Rosita... Rosita, súper bajito. O muy light. Y como ven aquí va quedando así. Muy bien. ¿Te regalo un poco de la mía? No. Aquí le vamos a echar un poquitito más, como uno. Un poquito porque luego ustedes saben. Sí, como ven. Está muy bonito. Y ya va saliendo la slime. Sí, ya va quedando. Como aquí ya va quedando. Sí, muy bien. Solo le seguimos meneando. Hasta que vaya quedando más. No, hasta ahí porque me faltó un poquito. Ay, creo que le eché demasiado. Voy a tener que tratar de sacárselo. Fuchi. Ok. Voy a tratar de sacarlo. Bueno. Sí. Vamos a seguir meneando, meneando, hasta que nos vaya saliendo. Bueno, aquí ya está quedando. Ya está quedando bien. Así como más pegajosito y eso. Y pues eso es bueno. Porque significa que ya va saliendo. Aquí va saliendo, saliendo la slime. Ahora lo único que queda es, pues, bueno, le vamos a echar un poquititito más de tight. Y luego, cuando le mezclemos, terminemos de mezclarle, la vamos a agarrar y vamos a amasarla con nuestras manos hasta que quede como slime. No importa que nos manchemos, nos podemos lavar o si quieren ponerse unos guantes para que no se les manchen las manos. Para que no se les manchen las manos. Pues, está bien. No importa. Yo les tengo una táctica que es agarren un pedacito y empiecen a amasar. Si les quedó, si les queda ese pedacito, significa que toda su slime le va a quedar. Bueno, aquí la voy a agarrarla y la voy a ir amasando hasta que quede.